¡Detente! ¿Qué estás haciendo? Ah, nada. Intentas abrir la compuerta. Pues, sí, parece que está atascada. No está atascada, está cerrada. Bueno, entonces dame una mano. No, detente, no deberías hacerlo. ¿Por qué? Hay que liberarlo. Pero está enfermo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Bueno, la experta en delfines dice que lo está. No está enfermo. Está bien. ¿Cómo lo sabes? ¿Trabajas aquí? No. Entonces, ¿vives aquí? No, pero me crié en una isla. Una isla que está... alejada. Muy bien. Y... y vi suficientes delfines para saber que no está enfermo. Es un delfín gema. Se supone que tenga este color. ¿En serio? Es increíble. Espera. ¿Cómo sabes lo de los delfines gema? ¿Ya habías visto uno? Ah, sí. Algunos. ¿Hay más? Marlo dijo que los delfines gema no existían. ¿Quién? Es la experta en delfines. La que dijo que está enfermo y debe quedarse aquí. No me parece que sea una experta. Mira, para mí el delfín debe estar libre, pero... ¿Pero qué? Pero Marlo hará que mañana venga un veterinario a verlo. Dijo que quedó atrapado en una red de pesca y debe ser revisado antes de poder liberarlo. Creo que tienes razón y él está bien. Pero, ¿no sería mejor estar seguros? Es solamente un día más. De acuerdo. Te propongo un trato. Tú no le dices nada a Marlo de los demás delfines gema y yo espero a que llegue el veterinario mañana. Es un trato. Bueno, parece que Emerald lo aprueba. ¿Emerald? ¿Sabes su nombre? Bueno, o sea, es verde. Entonces me parece un buen nombre. Le queda bien. A propósito, soy Barbie. Yo soy Isla. Mucho gusto, Barbie. ¿Vienes de vacaciones con tus padres? Oh, no. Estoy sola. Nosotras también. ¡Ey! Ya que el veterinario llega mañana, ¿por qué no vienes conmigo y mis hermanas? ¡Gracias!